El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 16 Era el momento de explorar la gran llanura de la zona central de la nueva región, así que me lancé con la parabela hacia el geoglifo ya visitado para explorar en dirección al sur. Nada más tocar tierra, vi un caballo dorado. Logré domarlo y me dirigí rápidamente al sur en busca de una posta. Quería registrarlo. Con tan buena suerte que encontré una. En la posta me encontré con Harloa, quien trabaja para la Gaceta. Estaba charlando con un joven. Hablaban de la princesa Zelda. Según contaban, la princesa apareció en la posta sobre un caballo dorado y tuvo comportamientos agresivos que asustaron al corcel. Harloa me recompensó por haber tranquilizado a la montura de la princesa. Hablé con el dueño de la posta para obtener puntos del gremio y me adentré en ella. Dentro vi un marco vacío. El dueño me pidió una foto para decorar la posta. Una foto de un halcón gigante de la cordillera de Hebra. Resultó sencillo completarla. Simplemente me tuve que dirigir al lugar donde conocí a Turelli. Y con la cámara de fotos vi fácilmente el lugar a fotografiar. Se trataba de un paisaje con forma de halcón. Le llevé la foto y la puso en el marco. Me recompensó con un punto del gremio y comida. Seguí hablando con la gente de la posta. Y fuera de ella me volví a encontrar con unas jóvenes que ya había ayudado con anterioridad. La pobre Megin y su amiga habían tenido que huir de su tienda de campaña por culpa de unos enemigos. En cuanto pueda iré a acabar con ellos. No había completado aún el santuario de la posta. Así que procedí a ello. Explorando hacia el sur de la posta me encontré de nuevo con Calibat. Al que ayudé con su señal haciendo un invento extraño con un montón de tablones. Cerca encontré un nuevo asentamiento enemigo. Menos mal que fui con hadas que había obtenido en el pozo de la posta. Ya que los enemigos que ahí esperaban eran de muy alto nivel. Un gran bokoblin negro. Un bokoblin plateado y varios bokoblins negros y azules. Una batalla realmente dura. Gracias a las hadas que llevaba salí victorioso. Pero las perdí todas en la contienda. Fui explorando hacia el lado derecho de la región. En la ladera que conectaba con el cañón de la segunda región me encontré otro asentamiento de bokoblins de alto nivel. Dos plateados, un negro y un arquero azul. Me mataban de un solo golpe incluso con armas mediocres. Vi a lo lejos la montaña de la muerte. Pero se salía del mapa. Así que preferí no proseguir. Di media vuelta y encontré una cueva. Dentro había una tienda de campaña y varios enemigos. Se trataba de la tienda de Megin y su amiga. Así que procedí a liquidar a los enemigos. Fui a contarles a las jóvenes que ya tenían su tienda de campaña libre de enemigos. Tras completar la petición me hablaron de un paraíso de las setas. Tengo que ir a investigarlo cuando tenga un rato. Ahora ya estaba listo para explorar la gran llanura. Ahí aguardaba otro griok, uno glacial. Más allá de este temible enemigo y algunas ruinas, la llanura no ofrecía nada. Así que esquivé al dragón y fui acercándome a una montaña que aún me quedaba por explorar en la parte derecha. Me encontré otra vez con Calibat, a quien ayudé, como siempre. Un poco más al sur me encontré con la gran Hada Muaren, pero esta no quiso salir. Dijo que no lo haría hasta que escuchase la melodía de la trompa. No sé bien a lo que se refiere, pero a duras penas logro aguantar los golpes de los enemigos negros y plateados. Ojalá pronto consiga potenciar mi equipo. Me queda muy poco para terminar de explorar esta nueva región. Por lo que he podido ver, únicamente restan una montaña, un santuario y el laberinto, junto con el cubo de los cielos. Pronto llegaré a la región de los Goron y obtendré nuevas pistas del paradero de la princesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!